Muy buenas a todos y bienvenidos a ser el PC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall of Light Estamos recuperando Aquí a Ether En la estúpida puerta esta En la que no voy a entrar Porque obviamente no No puedo hacer nada Así que tampoco No se puede destruir esto No se puede abrir la puerta, nos matan Así que prefiero ir por otro camino Y vamos a con... Mira, otra vez aparecen los bichos Hostia Vale Vamos a ir por la parte inferior De aquí abajo A ver si encontramos Algo útil Mira, hostia En serio, había esto aquí Yo todo el rato haciendo el camino, tío Madre de quien los parió ¿Por aquí hay algo? Si parece que aquí hay una bajada Vale, se ha vuelto a salir Aquí arriba hay otro caballero de estos Eh... Allí hay un señor con fuego Cuidado Vale Y aquí hay un... El amuleto de las sombras Ha sido mejorado Ah, y me dan una... Hostia, me dan una ranura más Ostras, que bueno Qué bueno Pues voy a aprovechar a curarme, loco Vale, a ver Antes de nada Vamos a ir por la parte de aquí Inferior Espérate Vamos a usar la linterna Vamos a ponerlos aquí y ahora Vale Uy, no sé cómo no me da Vale Me parece guay Del Paraguay Por aquí no hay nada, ¿no? Un montón de... ¡Ay va! Se hay un señor aquí, loco A ver ¿Quieres? A ver A ver Por Dios Amigo Que estamos a puntito de Poder consagrar otra vez Y aumentar la fuerza No acabamos ahora el idiota Vale Tío, es que cómo suena, ¿eh? Cuando les golpea Como si cortase papel Maravilloso Aquí se han pasado un poco Porque esto está demasiado OP Tú ven aquí antes de Coger nada Vale Aquí tenemos un fragmento de luche Y aquí tenemos Recoger ballesta ¿Y por qué me la cambio a la ballesta? Es que no quiero dejar la espada, tío A ver Voy a probar la... La ballesta Ah, vale Comprendo Entonces Podemos llevar Arma a distancia Son 1, 2, 3, 4, 5 balas 5 Virotes de ballesta Y luego Supongo que Vale Pues vamos a ir así, ¿eh, gente? Vamos a ir a... Sí, sí Vamos a ir a... A ballesta a distancia Y... Del arma a dos manos Si no me mola Voy a consagrarme Para subir un poco más Aumentar la vida y eso Si no me mola Volvemos con la daga Y lo otro Vamos a... Voy a probarla Ah, vale Me tengo que quedar quieto para... Vale Claro, me tengo que quedar quieto para poder Recargar la ballesta Entonces... Uff Bueno Bueno, de 3 ballestazos Les matamos a estos No está mal Para combate a distancia No está mal No está mal Eh... Vamos a continuar por abajo No sé si me he dejado algo Entonces vuelven a aparecer estos dos aquí Que tampoco Tampoco supone ningún tipo de esfuerzo Vale Aquí hay uno del escudo Que vamos a... Mandar a tomar por saco Aquí el otro Ahí va Ahí me ha dado bien Ahí me ha dado bien Vale Y los objetos se me quedan aquí en el suelo Entonces aquí está la daga Y aquí tenemos el escudo Genial Eh... No sé si había algo más por aquí Sí, podemos bajar por aquí Estamos yendo a un puerto Y está la posibilidad de que me mate Lo cual no quiero ir más para adelante Así que por mí Zona completada Zona mirada En el que no hay absolutamente nada Bueno Pues ballesta y... Y arma dos manos Me parece guay No sé si luego van ballestas mejoradas O armas mejoradas Pasando Bien Voy a pasar de esta Aquí tengo a uno en la esquina ¡Que te he visto, amigo! ¡Que te he visto! ¡Hostias! El amigo El... El amigo de la ballesta ¿Sabes? Ahí va ¡Hostia! Que atravieso Claro Si le doy yo a él Él me da a mí Obviamente Claro Que contra estos Pues obviamente Está bien Eh... El escudo Para poder evitar las flechas Espérate Una recarga Una Dos Tío ¿Por qué lo...? ¿Por qué lo...? ¿Cómo no me ha dado? ¡Hostias! Está infundiendo el martillo Como Thor ¡Muévete! Vale Ya está Bueno Hay que gastar un montón de De virotes con estos Pero... Bueno Para evitar el ataque Aquí tenemos Tres calaveras ¿Tendrá traque secundario Esto fuerte? No Dispara exactamente igual Con el botón izquierdo Que con el botón derecho Vamos para adentro ¡Nueva zona! Vale Tenemos un altar aquí Montañas Montañas de la soledad Eso ya quiere decir que Hostia Es que Me gustaría saber Tío Cómo pasar Por... Por aquella puerta De antes Espérate Si nos matan No pasa nada Porque aparecemos aquí Hostias 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 A ver ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos han secuestrado a... A Ezer, tío? ¿En serio? ¿Nos han secuestrado? Sí Ha sido muy raro eso, tío Muy, muy raro Voy a curarme un poco Parece que aquí viene un señor Recupera, recupera, recupera ¡Uf! ¡Wow! Esto sé que no me lo esperaba 17 muertes llevamos, ¿eh? Dios, que está tan oscuro Cuidado Este antes no estaba Uf, estos son muy duros, ¿eh? Vale Tres golpetazos, genial Recupera 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 Dos, atrás Y... Vale, bien A ver, Aézer ¿Dónde te han llevado? Porque ha sido... Al cambiar de escenario de nuevo Parece que han salido los bichos estos Del inframundo Parece que se lo han llevado, tío Hay un señor gigante allá arriba Me da pánico, tío Ahora me siento solo Sin... Sin Aézer ¡Muévete! Mierda No sé si le he dado, eh Sí, sí, sí Sí que le he dado Sí que le he dado Tío, es que... La energía, colega Encima Pegándonos aquí en la oscuridad, ¿sabéis? Tío, ¿no se puede aumentar esto al brillo? Porque es que no veo Vale ¡Guau! ¡Cuánto brillo! Es que encima no hay música, ¿sabéis? Entonces... Te sientes solo, tío Completamente solo Cuidado Cuidado con uno De estos Cuidado, cuidado, cuidado ¡Hoy va! Voy a recuperar aquí la vidorra No le he dado, eh Estupendo Vale Ya está la as Y ahora recarga Vamos a cambiar de arma Y... De nuevo Vamos a ver el camino A ver, tío ¿Dónde te han llevado? Por el amor de Dios Que viaje tan largo, ¿no? ¿Esto se supone que es así? ¿O ha sido pura casualidad? ¿O un pequeño bug? ¿O qué ha pasado? Hostia, esta hierba, tío Esto me parece que está hecho Con un Real Engine ¿Puede ser? O es muy... Mirad Pues sabéis que voy a hacer Guau Guau Anda, cúrate Tío Entra pa' aquí Dispara Vamos, atrás No me quedan ya pa' curarme Estoy en la mierda Estoy en la mierda Me ha dejado estuneado Pero no he muerto O sea, si tengo la suerte Y le doy un golpe A lo mejor puedo recuperar a Ether Vale, estupendo ¿Por qué el otro se ha muerto De un golpe? No entiendo nada Vale, ahora está por el otro lado Bueno, aquí hay un fragmento de lucha Ya que estoy Voy a aprovechar a coger Que no sé para qué me sirven Aquí no hay nada ¡A Ether! Ah, ya la veo Vale Santo cielo, tío Santo cielo Estoy a un puntito de vida Estoy a un puntito de vida De aquí que hay nada Bueno, al menos ahora el camino estará despejado Ya Eso sí No sé dónde tengo que ir Entonces en esta zona inferior Ya no tengo nada que mirar Porque ya está todo mirado Nos acabamos de recorrer Completamente O sea que Necesita descansar Que también se cansa Va a ir caminando porque no puede más Pobrecilla Vamos a Ether No hay tiempo que perder Quiero morir lo más Cerca posible Del punto de resurrección Si es posible Venga, ya estás lista Vale, estamos ya Estamos ya cerca Entonces la parte inferior La dejamos por Por vista Y Vamos a recuperar vida Porque es que no No puedo hacer otra cosa Si entro aquí Sigo con la misma vida Asquerosa que tengo Entonces tampoco puedo hacer mucho Guarida del pánico Maravilloso nombre Aquí no le gusta un nombre así ¿Qué está aquí? ¿Qué pasó? Vale, he encendido aquí esto Pero Pero no me sirve de nada Mojojojojo Vale, pues nada Volvamos atrás Es que no podía hacer nada ahí Tío, estas especies de lugares No No sé qué son Lo bueno es que al menos Conservo la cantidad de almas Perdón Vale, cuidado porque vuelve a aparecer Pero muévete Pero muévete, hombre Podemos aquí Farmear quizás un poquillo Vale No sé si la energía Se va recuperando Cada vez más deprisa Hostias Hostias, loco Que me está destrozando este Mira Mira, mira, mira Me toca con mi misma moneda Bueno, tú Bueno, tú Que encima Me evita el ataque Tío, ¿por qué no recarga? ¿Por qué no recargado? ¿Qué está ocurriendo? Menos mal que aparezco a cualquier lado Bueno, 18, ¿no? 18 Bueno, menos aparezco aquí mismo O sea que No Tengo problema en eso Recarga, por favor No sé por qué Se ha quedado Se ha quedado todo atontado Se ha quedado atontado Por cierto Aquí a Ether Puede llevar cosas Puede llevar cosas Porque aparece ahí Pero no sé para qué Bueno Coño Coño Tío Entre el tabulador y la Q Cago en todo A ver Este de las lanzas Más o menos ya lo tengo Vale Este es esquiva y golpe O sea, golpe y esquiva Perdón Vale Pum Hostia, que la ha matado Madre mía Madre mía Qué mala suerte tienes Hija mía Hombre, el colega Otra vez Pero El rango tiene, ¿no? Menudo rango tiene el colega Vale Si me he perdido todas las almas Tío Eso no me gusta nada, ¿eh? Estaría bien que las pudieses recuperar O quedarte por el mismo sitio Mantengas el progreso Aunque a lo mejor Si lo mantienes obviamente Te hechistarías muy pronto Vale Me tiene una Eso te iba a decir Tiene una mano fuego Ah, ya está Yo también quiero lanzar hechizos ¿Cómo lanzo hechizos? Vale, hay un montón de agujeros Por el suelo Aquí creo que puedo Ahí puedo, creo que puedo Joder Ahí creo que puedo mejorar el amuleto En ese Cristal de ahí Pero ¿por qué no lo ha hecho, tío? Ahora Dime que no me equivoco Que aquí puedo mejorar el cristal Y me aumenta uno Maravilloso Maravilloso Entonces, a ver Hay una cosa Oscura Que hay Tiene como electricidad Uno Vamos a recuperar energía Mierda Mierda la bolita Con dos atacas fuertes Se mueren Estupendo Eh, quiero ir a ver La bolita esa eléctrica Hay un señor ahí Que me da muy mal rollo Cuidado Este es un poco como el El primer boss Al que nos enfrentamos, ¿no? Ostras, es verdad Que está en el suelo Dale Dale Aparta Parece como una bola de plasma, tío No, tío Pensaba que iba A golpear Supongo que en algún momento Dejarán de perseguirme Espero el deseo Pues no Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Ahí va El agujero No está siendo esto No está saliendo muy bien, eh O sea, que parece ser que sí Que los tengo que matar Porque si no, no me dejan No me dejan en paz Mira, este lo acabo de dejar ahí Medio lelo Pero no puedo No puedo aprovecharlo No puedo aprovecharlo ¿Qué falsedad es esa? ¿Qué falsedad es esa? La misma Que me acaba de dejar a mí Pero Me está poniendo de los nervios En serio En serio, tío Venga, va Corre, corre, corre Lo bueno es que Me transforman estas cosas Entonces no gasta energía O sea, va gastando energía Progresivamente Pero no depende de 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 los ataques que lance Ni nada ¡Woohoo! Tío, ¿por qué no? ¿Por qué no has atacado? ¿Veis? Le he dado, eh Al botón secundario Ahora Le he dado al botón secundario Y no he atacado Vamos a cargarnos a este Vale Dos toques Venga, ven aquí, amigo Perfecto, tío Es que nos convierte En una fuerza imparable De... ¡Hombre, es un altar! Ah, no O sea, sí Pero, what Espérate Esto parece Una recepción Escuchar Para cuando fuimos Concientes del mal Ya era demasiado tarde La oscuridad Lo había corrompido todo Hasta los cimientos Recuerdo perdido uno ¿Aether? ¿Dari? ¿Papa? ¿What? Echo del otro lado Desbloqueado ¿Era aether? A mí me da que Esto es una especie De sueño O trance O cosa rara Que se ha montado En la cabeza Este señor Porque la hija Tiene que tener Alguna enfermedad Y está a punto Para morirse Y lo que intenta Es Curarla O traerla de vuelta A la vida O yo que sé Vale, dos Cuidado Uno Cuidado Cuidado con los bujeros Mierda Tío, no les doy Uno Dos No quiero tener que Volver hasta allá abajo O sea, ya te lo digo yo Paso una barbaridad De tener que volver Allá abajo Por aquí Que me da pánico Todo, tío Porque tengo el Punto de teletransporte Tomado por saco El teletransporte La resurrección La roca Mira que hay aquí Mira que hay aquí El que se quede en el suelo Soy yo Mueve 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 Oye pues Aécer Aécer ¿Por qué no ha bajado? Espérate Estará dando Estará dando toda la vuelta Para llegar hasta aquí Y ahora ¿Dónde carajo está? Madre que la parió A la niña esta De las narices Vale Le he dado eh Creo Y ahora a mí también Vale Vale Aquí está el El recuerdo este Que acabamos de ver La han capturado Hostia Hasta abajo La han pillado Me estás diciendo Guau Me estás diciendo Que la han pillado Hasta la parte inferior Tío Guau Pues va a ser que sí Amigos Va a ser que sí Que hay que volver Hasta ahí abajo Pues sabéis Que voy a hacer Hombre mira Que hay aquí Es que no No la voy a Este me va a reventar Aquí Encima no veo Encima no veo Vale Lo que voy a hacer Es que voy a intentar Recuperarla Si puedo Y ya nos vemos Gente En el próximo Capítulo Así que Así que Ya Sabéis Darle like Si os ha gustado El vídeo Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo De Fall of Light Quizás Con AC recuperada Pues no Jaja Ale Adiós Me río Por no llorar Adiós